Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista de Sol a Sol. Bueno, nuestra siguiente invitada, Sara Avilés, especialista de marketing digital. Le traemos buenas noticias a usted, que además de estar emprendiendo, pues también tiene su negocio y quiere venir y aprovechar las redes sociales para poder venir y tenerlas como herramientas para promocionar también y que pueda ser un apoyo útil para el crecimiento de su empresa o de su negocio. Es por ello que hoy estaremos conversando de un tema muy interesante que le va a sacar mucho provecho con Sara Avilés, cómo utilizar el WhatsApp en nuestros negocios para mejorarlos y el crecimiento también. Buenos días, Sarita. Muchas gracias por acompañarnos en la revista. Bienvenida. Excelente tema. Sobre todo, digamos, en este momento que hay muchas personas que han empezado a emprender, que tienen sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios y una manera de cómo ayudarles también a poder invertir, digamos, esa promoción a través de las redes sociales. Así es. En este caso, WhatsApp, que es una plataforma de mensajería instantánea que funcional está a través de la plataforma móvil. No, es 100% móvil en que hay una versión web, pero esto nos permite también tener un acercamiento más directo con los clientes. Hay una cantidad de horas que los usuarios atendemos el WhatsApp y eso se calcula entre 3 hasta 5 horas que pasamos, entre que entramos a revisar un mensaje, mandamos mensajes, revisamos cadenas, los grupos. Entonces, sí es una plataforma atractiva por la cantidad de uso que estamos dando diariamente nosotros los clientes potenciales. ¿Hay entonces una nueva aplicación, WhatsApp cuenta con una nueva aplicación que puede ser dirigida específicamente para los negocios? Así es. En enero de este año se lanzó WhatsApp Business o WhatsApp para negocios, que es una plataforma que WhatsApp lanzó para los negocios de manera gratuita para que pudieran tener ese canal de comunicación directo con sus clientes. ¿Cuál es la diferencia con un perfil personal? Sí. Esta plataforma permite crear un perfil empresarial donde colocamos información de nuestro negocio como la dirección, el correo electrónico, el teléfono, toda la información de contacto y eso permite que nuestros usuarios, nuestros clientes puedan acceder a esa información en tiempo real. O sea, conectarte más rápido entonces con la empresa y de qué manera entonces, digamos, si alguien ya nos está viendo, ¿cómo busca la aplicación con el nombre que aparece WhatsApp Business? Está solo para Android. Ajá, perfecto. Eso es importante, que está solo para Android. Tiene que descargarla, tiene que llenar, hacer el perfil empresarial, ¿no? Tiene que vincular quiénes van a ser los usuarios que van a estar dando respuestas. Muy importante. ¿Cuáles van a ser los tipos de respuestas que van a existir? Debe establecer un proceso, creo yo, para atención de quejas, de solicitudes, de cotizaciones. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que un cliente me solicita una cotización, una información y nosotros, la fuerza de venta o el dueño del negocio, le va a dar respuesta? Entonces, son parámetros que tenemos que ir estableciendo. ¿Cuál es la vía de comunicación y cómo vamos a gestionar esa solicitud? Ahora, ¿y entonces, esto cómo funciona? Igual así como los grupos, digamos, donde vos podés tener ahí en ese WhatsApp de negocios, a toda tu fuerza de venta, de manera que cuando llega, digamos, la solicitud, ya sea de una cotización, de la información, del requerimiento de un producto que requieren o algo, entonces, ahí vienen y todos los que están dentro del grupo pueden darse la tarea de venir y responder de acuerdo a la necesidad del cliente. Exacto. Se establecen niveles de atención. Es igual, varias personas pueden interlocutar, participar. La idea de esto es que haya ese canal directo de comunicación y que sea un canal profesional, un canal corporativo, a diferencia de tener una cuenta o un perfil personal. Entonces, esa es la principal funcionalidad. Recientemente, hace unos meses, acaban de lanzar la versión de paga, que se llama WhatsApp Business API. Esta versión nos permite tener una versión donde tenemos que pagar, pero podemos contactarnos con clientes potenciales. Una vez que ellos no hayan escrito, esta aplicación nos da 24 horas gratuitas para poder comunicarnos con ellos. Entonces, es otra versión de WhatsApp Business, pero con una opción de paga. Y esta comunicación también, al acercar este nuevo canal de comunicación con tus clientes, te permite, pues, que acercarlos, como vos bien lo decías, que el cliente se sienta más familiarizado también y además, pues, captar por el otro lado de la empresa la fidelidad también del cliente en ese seguimiento. ¿Cómo debe de ser, digamos, esta comunicación, la respuesta para venir y no crear también, muy por el contrario, el distanciamiento? Aquí no me atendieron o no me solucionan, mejor me voy directamente al lugar. ¿Cómo lograr, digamos, esa efectividad de que realmente esta herramienta del WhatsApp la podamos estar utilizando de manera que sea efectiva y que garantice la buena atención? Yo creo que hay importantes dos momentos, la preventa y la postventa. Entonces, en la preventa, ¿cuáles son los procesos que están de cara al cliente? La solicitud, los tiempos de entrega, tal vez las mejoren los precios y luego el servicio de fidelización. ¿Cómo una vez que ese cliente, que ya lo captamos, lo podemos seguir fidelizando? Una de las ventajas que tiene WhatsApp es la diversidad de los formatos. Entonces, podemos mandar videos, tutoriales de cómo se utiliza un producto, mejores prácticas, cómo darle mantenimiento, de repente quizás comprar una cocina y no sé cómo limpiarla. Entonces, esas son recomendaciones que podemos hacer por venta. Entonces, eso nos permite ir fidelizando a nuestros clientes una vez que hayamos cerrado la venta. Ahora, ¿cómo también para ir separando lo que son a los clientes que vas a tener? Digamos, puedes tener un solo grupo, pero hay una herramienta también a través de WhatsApp que le vas a estar haciendo llegar la información. O sea, yo hago llegar información a Sara, que es una de las clientes potenciales que me interesa, pero también quiero para María, para Pedro, para Juan, pero no quiero que ellos se conozcan o se den cuenta, sino que tenerlos por aparte. ¿De qué manera también para lograrlo? Hay una aplicación también que es de terceros, una plataforma web que se integra con WhatsApp, que se llama WhatsApp On. Entonces, con esta plataforma nosotros lo que hacemos es como un motor de envíos masivo. Creamos nuestro perfil empresarial en WhatsApp y vinculamos esta cuenta, que es una cuenta web, y a través de esta podemos hacer envíos personalizados a cada usuario, a cada contacto que tengamos, sin que ellos se vinculen entre sí. Y es decir, tu respuesta, Sara me escribe y me dice, bueno, a mí me interesa tal producto, pero no se está dando cuenta ni María, ni Pedro, ni Juan. Exactamente. Entonces, esa herramienta es de paga, se llama WhatsApp On y nos permite integración total para hacer envíos personalizados utilizando la plataforma WhatsApp. De manera de que podamos estar, o sea, con esa conversación y que sea también, o sea, más personalizada. Así es. Al final los usuarios, aunque estamos en una era de interconexión, donde hay muchas personas interactuando, queremos atención al cliente en tiempo real personalizada. Entonces, las marcas debemos cada vez apostar más por brindar un servicio integral. Y estas plataformas nos permiten, ¿no? Estar atendiendo al cliente en el momento exacto en que solicita alguna información. Sarita, ¿algún consejo también por el otro lado, digamos, en cuanto a no caer en demasiado envío de información de manera que el cliente o la persona diga, no, ya tengo full, este, y no, o sea, me tiene saturada de información. Entonces, ¿qué debe ser lo ideal si nosotros tenemos esa pequeña empresa, ese negocio, para poder venir y captar siempre la atención en lugar del rechazo por demasiada información? Exacto. Es importante saber en qué momento el proceso de compra o el proceso de venta está en nuestro cliente. Son tres etapas principales. La consideración es cuando está pensando qué va a comprar, luego está en la decisión de compra. Entonces, es importante que si nosotros estamos tratando de convencer al cliente, necesita información relevante para tomar la decisión. Luego este cliente la compara, la compara con otros clientes. Entonces, ¿qué podemos enviarle en esos tres momentos? Y finalmente toma su decisión. Entonces, podemos hacer tres tipos de contenido para que este cliente llegue a ser un cliente efectivo. Entonces, pensar que si ya está, ya tiene una cotización, entonces, ¿qué otro tipo de información le podemos enviar para que lo empuje, para que lo ayude a tomar la decisión final? Entonces, no saturarlo a información porque nos podemos convertir como empresa en spam. Entonces, podemos llegar a una desinformación incluso y a saturar de contenido a nuestro cliente potencial. Entonces, pensarlo en tres momentos, en qué etapa se encuentra la compra y cómo nosotros podemos facilitar ese proceso. Excelente. Muy bien. Ustedes pueden retomar estas herramientas que van a ser muy útiles para su negocio. Si usted está pensando también en cómo aperturar su pequeña empresa, pues es momento que puede aprovechar. Sara, ¿algún taller o algo en estos momentos que ustedes estén, digamos, ofertando para dirigir a algunos clientes también interesados? Bueno, vamos a hacer a finales de este mes un taller, probablemente el 26 de septiembre, sobre cómo podemos utilizar diferentes herramientas de marketing digital para hacer crecer emprendimiento. Está enfocado en pymes y negocios pequeños, que son los que estamos tratando de desarrollarnos. Entonces, toda la información la pueden encontrar en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Sara Avilés, guión en medio, marketing digital. Excelente. Y, bueno, aprovechar para que este tema usted lo pueda también venir y obtener más conocimiento y aplicarlo y sacarle el mejor provecho. Sara, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana aquí en la revista de Sol Azul. A ustedes también, muchas gracias por el favor de su atención. Nos toca irnos a una pausa, pero ya regresamos con más en su revista. Gracias. Gracias.